Ya me puse poción, ya me puse poción, necesito confort Pónganse los poderes, pónganse los poderes Pónganse los poderes Voy para allá, voy para allá Ya me puse resistencia al fuego, ya estoy descansado Tienes el poder Yo tengo el poder No me llegó No te llegó, no te quedaste cerca Me echó el de chubulo El del tuetano Oye, no me baja tanto eh Se siente poderoso Nada más porque no te pego, ¡contente! Ah, porque estoy esquivándole bien Ah, no, no, deja de verme a mí por favor No, 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 si me está bajando Señor Yegul, deje de verme a mí Tengo la de fuego, ya me cayó encima Escóndanse, escóndanse De las manitas, ¿verdad? Mierda Está buena la rola eh La canción acá como Muy metalero Pero... Ah, vikingos metaleros Básicamente sí lo hacería Por la forma en que me toca Entonces eso Toma puto, toma puto, toma puto Está bien, me voy Uy Mierda Ups Sí, ya lo vi, ya lo vi Uy Me voy a caer una manita unos para atrás Uy, hijo de perro Pegamos... ¿Tienes poción de regeneración? ¿Te puedo darme un aceite? Sí, por favor Sí, ya lo vi Ya no No, 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 no Fuera Oh, второй si baja eh junto a mi hay un cadáver que buena que tengo el esponja ya bueno, lo bueno es que no me mató lo malo es que estoy a menos de la mitad de la vida ya voy para allá perfecto, perfecto estás en el portal te estoy cuidando las cosas eh si, ya me pongo las cosas me pongo esto, me pongo esto por aquí están las pociones, aquí, aquí ven a donde estoy y ahí tomas las pociones de regeneración, ¿tienes de fuego? espérame un momento espérate listo, ya tengo la vida ok también están las pociones aquí de fuego de regeneración digo, ya las tomaste ahora sí oh mierda, me voy a regenerar entonces metero, metero, metero yo me tomé una poción de vida guau, 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 guau me voy a morir yo morí bueno, no pasa nada no pasa nada me cayeron como tres meteros encima eh voy a morir una kill de hermano no me tomé tiempo de la poción de regeneración estoy aquí ¿cuánto tiene vida? me caigo, me caigo ya la vida tiene mi cadáver mi cadáver perdón, perdón, ya voy oye, yo le estoy pegando flechazos eh perdón y le tuve que cuidar sus cosas a Edithian sí le cuidé sus cosas no está haciendo nada no mientas no ella está de testigo ¿verdad que sí? le estaba dando flechazo mira aquí estoy dale le acaba de dar un flechazo en el ojo uff como me ha reventado nadie a mi verdad no te la tomas claro ok a ver, ¿esta madre que avienta de colores qué o qué? no, eso no es nada pero cuando levanta la mano o pega un grito ahí se esconde por ejemplo ahí claro, claro mete ahorita a su atrás mira, 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 mira mira, mira, mira guarda, guarda, guarda está de la roca ¿verdad? sí pero qué puto qué puto deja de tirar eso bolito maricón a ver, cuidado Ragnar que estás está quemando la cola no me cae la cola no me cae la cola, señor Tribune meteoros otra vez ahí voy, carajo no, no, no no, no manotaste ok ya me escondí la escaseo nos cubó en todos ahora meteoros aquí se cubren aquí se cubren aquí sí hay que irnos a cubrir aquí hay una casita en la piedra de hecho igual yo estoy en una casita en la piedra bien 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 vamos a pegarle señor muérase por favor nadie te quiere muérete meteoritos yo estoy pegando al aire no, rayo al ato no no, no, nada todavía nada está bien cerrar tu ruido rostro oh mi rostro uf limité de vida aquí hay una casita aquí hay una casita vente 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 no, no, esto no precisos ahhh 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 te van a matar por eso mismo van a matar de hecho no precisos ¡Me voy a robar! ¡Me voy a robar! ¡Me voy a robar! ¡Ese no hace casi nada! ¡Ese deja fuego! ¡Meteorito! ¡No! ¡Meteorito! ¡Cuidado ya! ¡Sí! ¡Me va a caer encima! ¡Uy! ¡Uf! ¡Uf! ¡Hasta el lag me dio eh! ¡Tengo que correr! ¡Tengo que esconderme! ¡No estoy haciendo! ¡Conta hace un rato! ¡No hay problema! ¡Lo mataron nunca! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Fuego! ¡A ver! ¡Meteoros hacia ustedes! ¡Correr como loco! ¡Ok! ¡No tengo confort! ¡No! ¡Igual no tengo confort! ¡Se muere! ¡Listo! ¡Listo! Les he dado ahí un golpe con la mano. ¡Junto! ¡Listo! ¡Morí en el último segundo! ¡Muere! ¡Soy el mejor! ¡Morí! ¡Yo también morí! ¡Ay! ¡Yo también morí! ¿Perdad? ¿De mierda está mi tumba? ¿Te he dado el cuadrado? ¡Ahí sí! ¡La cosa! ¡La cosa de Yaglut! ¡Ahí voy! ¡Listo! A ver yo quiero la cosa de Yaglut! ¡No! ¡No!